Saludos, estimados compañeros. Este tutorial que hemos grabado en la Oficina de Educación a Distancia e Internacionalización está dirigido para que usted dentro de Blackboard Ultra pueda pasar asistencia en sus cursos. Muchos de nosotros, de los instructores o profesores que impartimos cursos presenciales o semipresenciales, usamos los datos de la asistencia como parte de las calificaciones generales de los alumnos. Además, algunas instituciones, sobre todo la de nosotros, la Universidad Interamericana de Puerto Rico y nuestros programas tienen pautas de asistencia que exigen o nos exigen a los profesores que hagamos un seguimiento de la cantidad de las clases en las que los estudiantes estuvieron presentes. Los profesores y las instituciones también usan los datos sobre la asistencia de la siguiente manera. Primero, es posible que los estudiantes extranjeros deban reunir los requisitos de asistencia para poder conservar sus visas. Número dos, las instituciones pueden tener que validar la asistencia a las clases con fines de financiamiento o acreditaciones federales. Y por último, muchas instituciones y los docentes, quiero decir, usan la asistencia ya que se centra en la retención de los alumnos. Para cada clase, puede anotar si el alumno estuvo presente, llegó tarde, estuvo ausente o si éste se justificó. Los registros de asistencia de cada alumno aparecen en una sola columna junto al resto de las calificaciones en Blackboard Ultra. En la página de asistencia o attendance aparecen las imágenes de perfil para que puedan identificar fácilmente a los estudiantes. Y esto por eso es que hemos pedido que le pidan a los estudiantes que pongan sus fotos en los cursos. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos pasar asistencia para estos cursos presenciales, híbridos, semipresenciales? O si tenemos una reunión virtual que haremos pasar asistencia, pues lo podemos hacer. Y lo hacemos de la siguiente manera. Es bien sencillo, compañeros. Este es su curso en Ultra. Y aquí, donde dice asistencia, en inglés, attendance. Si lo abrimos, miren lo que sucede. Automáticamente, aquí yo tengo un estudiante hipotético, porque este es un curso de muestra. Aquí, usted en esta parte ya va a tener la lista de todos los estudiantes que usted tiene matriculados en su curso. ¿Qué yo puedo hacer? Pues cuando inicio el curso, compañeros, le doy la bienvenida, me tomo un espacio. En vez de pasar un papel o crear un QR code para que el estudiante lo escanee con su celular, yo puedo en toda... Recuerden que nosotros tenemos unos salones interactivos. Nosotros tenemos unas pizarras que son Touch. Nosotros podemos ir al curso, abrirlo, y como les dije, ir a asistencia. Y aquí nos va a salir la lista de todos nuestros estudiantes. Y lo que yo puedo hacer es pasar la lista. Estudiante Inter está ausente. Pues le pongo ausente. Si todos están presentes, lo único que tengo que hacer es venir aquí arriba donde dice presente y marcar todos como presentes. Y me lo va a marcar. Si el estudiante llegó tarde, si se ausentó o si se excusó, lo podemos marcar. Fíjense, compañeros, que también aquí en esta parte lo podemos ver desde una perspectiva general. Y esto nos genera, compañeros, para nuestros informes un dashboard o un espacio estadístico donde nos dice el promedio de asistencia de los estudiantes, estudiantes con asistencia perfecta, estudiantes con asistencia promedio superior al promedio o estudiantes con asistencia inferior al promedio. También, compañeros, miren los colores. El color va a determinar, ¿verdad? A lo que se refiere. Si está ausente, si está justificado, si llegó tarde, si está presente. Fíjense que vemos la reunión diaria aquí y en general nos da todo este dato estadístico. Y lo importante de esto es que nos va a generar un informe, compañeros, que se va a descargar en PDF y lo podemos tener para nuestro récord y para pasar la lista diaria. O sea que ya nosotros podemos desde Blackboard Ultra para los cursos presenciales con apoyo web pasar asistencia aquí de esta manera tan sencilla. Si usted quiere dar nota, compañeros, viene aquí en los ajustes, en la ruedita y decide qué porcentaje usted le va a dar o el valor a la asistencia de acuerdo si está presente, atrasado. Atrasado quiere decir, en el mal es castellano, en el translate que hace la plataforma que llega tarde. Ausente, justificado. Usted puede incluir los datos en la hoja de cálculo y también puede usar la asistencia como una calificación. Y entonces luego le va a autorgar si le va a dar letra, A, B o C, puntos, porcentaje, completo o incompleto. Recuerde darle clavar siempre. Fíjense en qué sencillo es pasar asistencia ahora. Es más fácil, compañeros. Y desde aquí, si usamos Ultra, nos va a generar el informe estadístico con su Analytics. Exhorto a todos, usen esta herramienta al máximo y aprovechen todos los recursos que provee Blackboard Ultra.